¡Es un baile! ¿Qué? ¿Qué es eso? Para mí es una palabra muy divertida. Música, ¿vale? Que puede hacer Bad Bunny, no sé, Daddy Yankee. Michael Jackson. Yo no. Queen. No. Bon Jovi. Pues estilo de música. Sí, un super estilo. No sé lo que es. Yo no bailo reggaetón ni lo escucho, así que... Siguiente pregunta. Es un animal. Cuando bailas, pues es un tipo de guay. Guay. Con calma, yo quiero ver cómo ya la menea, con ese boom boom girl. Madre mía. Estilo de música cusi. Claro, son algunas raras. Ya, porque están hablando todo el rato de cosas como malas y hay algunas que dicen palabrotas. Es un tipo de música que es así, muy de marcha. Se parece un poco al trap, pero no es tan así como es el trap. Cantan con guitarras, guitarras eléctricas. Que estaba sordo, que aún así... Ah, sí, Beethoven. Beethoven. Pero eso no toca el reggaetón. Es como una persona, pero que es un poquito más pequeña y que sabe hacer casi las mismas cosas como las personas. Bueno, pues el reggaetón, yo no sé lo que es. No sé si es un queso o un baile. Porque es que hay gente que les gusta más el reggaetón que la música normal. Pero que aparte tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Muy malas. El trap que ha dicho, con un poco de salsa y un poco sucios. En plan... Pues una banda que es muy conocida. Súbeme la radio, que está mi canción. Unas canciones que no molan nada, que es mejor rock y que dicen palabras un poco... Unas palabras que no me gustan nada, que dicen que los chicos son mejores que las chicas. Despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquita, periquito, esa belleza como en la cabeza, nos vamos pegando poquito, poquito, despacito. Es un tipo de música y un tipo de baile un poco chon, por decirlo. Que el reggaetón yo aún no lo entiendo muy bien. Encima va muy rápido. Muchas de las canciones de reggaetón tratan a las mujeres como un objeto. A la gente de mi edad le gusta, pero la gente un poquito más mayor dice que es un género de traficantes, de drogas, todo eso. Una banda que se llama reggaetón. Despacito. A mí solo me gusta el ritmo. Es un tipo de música que es un poco de rock. Hay una mezcla que se llama boom matón, que es reggaetón juntado con pop. Y que son la mayoría de las canciones del 2018 y 2019. Muchos cantantes que hacen reggaetón. Un género de música muy popular, pero que las palabras que se usan a veces son un poco discriminatorias para las mujeres. No me gusta eso. La mayoría de cantantes son machistas, aunque sean chicas también. Es una música que dicen palabrotas y cosas así y que es para muy mayores. Yo no me sé ninguna. Qué triste. Vale, yo. Me toca. Pero, Kapo, Advan y Ozuna, Dilicio, Maluma, Bekeji, Nati Natasha. Yo escucho mucho la gana. El ritmo que tiene, a la gente le gusta, lo que pasa que hay mucha gente que no se fija en la letra, que es muy machista. Cantan, suben el vídeo. Les ponen autotúne. No tengo ni idea. Y que muchas tienen referencias sexuales que no son para niños. A mí me gusta el ritmo, pero la letra es que no es necesaria. No es apropiada. A mí sí que me gusta, porque me gustan las canciones que tienen el ritmo. Yo no me entero cuál es de reggaeton o no. Vamos a la playa, pa' curarte el alma. Cierra las pantallas, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú me coqueteas, tú eres muy cabulla. Me gusta lento y contento. Cara al viento. No sé, no se me ocurre nada. Con altura, esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura, demasiada noche de travesura. Con altura, vivo rápido y no tengo cura. Con altura, y dejo del para sepultura. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Esa canción es una copia, porque hay un grupo que se llama Snow, que hizo una canción que se llama Informer, y es Informer. Son como muy parecidas todas, entonces creo que no es tan complicado distinguirlas de otro género y crearlas no es tan difícil como hacer una de otro género. Las que son garrulas son gente que parece que se fuma y eso no... Y que sean muy guarras.